Después que terminó todo el almuerzo, ¿desea un pisco? Bueno, ¿pero yo puedo pedir uno especial? ¿Algo peruano? Por supuesto, está en todo su derecho porque usted no está invitado. ¿Qué pisco le gustaría? Digo, hay un pisco Vargas peruano. Sí, acá lo tenemos. Y me recibieron el pisco Vargas. Y hicimos un brindis de honor con el pisco peruano. Pero es anecdótico, ¿no? Tomar pisco peruano en un suelo sureño, por las connotaciones históricas, incluso de estas disputas de la patente del pisco peruano. Pero bueno, finalmente una experiencia muy interesante, ¿no?